Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Rizzo, batería de SectaCore y quiero recomendarles cinco cosas que para mí son de lo mejor que hay acá. Mejor libro, les puedo recomendar el libro Barracuda de Editorial Moho. También el mejor disco, Mano Negra, el disco Casa Babilón. Mejor película puede ser también Pink Flamingos de John Waters. Y mejor lugar para ver bandas de rock, Multifuero Alicia. Y mejor lugar donde se puede comer birra después de una buena cruda, La Polar, La Cantina. Los esperamos en el Vive Latino 2012, SectaCore, 24 de marzo.